Y hablar de Que me enseñó como ya lo vuelvo a repetir Gracias, perdón, lo siento, te amo El simple hecho de estar 21 días aquí Y cada experiencia Las tengo aquí en mi corazón Que sí, prometo replicarlos Con las personas que más amo Con las personas que llegué a conocer Y aquí, con ustedes ¡Suscríbete al canal!